Manu, impresionante, lindo resultado, en momentos claves cuando se necesitan con una pista difícil y con la posibilidad y sobre el final con Werner también, felicitaciones. Sí, bueno, gracias, la posibilidad en el último relanzamiento que obviamente estaba la posibilidad de pasarlo a Mariano como también estaba la posibilidad que me pasen porque la pista estaba re difícil. Intenté, llego a la primera curva y me sorprende el poco grip que había y bueno, lo inestable del auto parecía que íbamos en cámara lenta pero íbamos todos igual y esa vuelta, nada, tratando de ir rápido sabía que Mariano iba más o menos por la misma estrategia que yo, no iba a ir lento porque se esperaba seguramente un ataque pero tampoco iba a arriesgar a todo o nada y en mi caso entendí que servía mucho sumar en esta carrera y que obviamente ganar me encanta y me hubiese gustado pero era muy arriesgado y bueno, intenté hasta donde pude. Históricamente sufriste con autos que tuvieran ritmo, parece ser que en esta parte justamente de tu carrera deportiva tenés y te venís consolidando como para pelear directamente el campeonato hasta las dos vueltas finales eras el líder del campeonato. Sí, 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 estamos muy bien, muy bien y contento. El funcionamiento del auto es bueno, nos falta mejorar un poquitito pero entiendo que con el equipo lo vamos a hacer y vamos a dar un saltito más de calidad, siento que por ahí nos falta un poco de velocidad en el momento de acelerar, después doblando estamos muy bien y bueno, hay que trabajar. Disfrutá este momento, felicitaciones. Gracias.